Hoy chicos vamos a ver que es lo que pasa cuando llegamos al nivel 100 de la temporada número 8 No es tontería porque es que los niveles de la temporada no son nada iguales que los del pase de batalla Ahora mismo Jeg, el compañero del clan Doom, ya esto lo ha conseguido y ya ha llegado al nivel 100 Así que vamos a ver lo que ocurre Os pongo un poquito en situación, básicamente es la última partida para conseguir llegar al nivel 100 Creo que le faltan como 100 de experiencia, que esto en cuanto termine la partida lo va a conseguir de primeras Y están jugando squads, básicamente eran 4 personas, han muerto 2 y ahora quedan simplemente 2 personas jugando contra 3 Básicamente 2 contra 3 y esto yo creo que con lo experimentado que son estos chicos no les tendría que pasar ningún problema Entonces, básicamente la tormenta se está cerrando, quedan los otros 3 que están encima justamente de la montaña Por eso Jeg estaba mirando hacia arriba y Jeg ahora mismo se tiene que mover Unos segunditos para que se cierre el círculo y justamente todas las personas que estaban encima de la montaña Empiezan a caer y por suerte le cae un chaval que estaba muy muy tocado, se lo consigue hacer El otro está con el otro compañero Big Fall que básicamente se están ayudando entre los dos para conseguir quitárselo del medio Se lo quitan del medio y queda el último que está en la tilolina No tiene escapatoria, pues lo consiguen matar y consiguen la victoria magistral justamente de la última partida para conseguir el nivel 100 Vamos a ver ahora mismo que es lo que pasa cuando ve la experiencia que a él le han dado Vais a ver justamente el momento en el que sube al nivel 100 y lo que hace el juego cuando sube este compañero al nivel 100 Antes de seguir con el vídeo comentaros que en la descripción tenéis el enlace de la aplicación de AppBounty Para que todos la podáis probar Con AppBounty básicamente podéis conseguir pavos gratis en Fortnite Completando una serie de ofertas dentro de la aplicación El enlace está en la descripción por si lo queréis probar Y básicamente si queréis empezar con 50 puntos gratis He podido conseguir un código de invitación el cual es pavos Simplemente os vais al apartado de cuenta como estáis viendo por aquí por pantalla Y tenéis que poner el código pavos para que os den 50 puntos gratis Estamos viendo ahora mismo toda la experiencia que le han dado Va subiendo poco a poco, poco a poco Y ahora mismo chicos ya el compañero Jek ha subido al nivel 100 de la temporada 8 Es flipante, ahora mismo le ha cambiado toda la animación entera del iconito Y como estáis viendo es que ya no puede conseguir más experiencia Porque es que ha llegado al máximo de la temporada 8 No puede hacer ahora mismo absolutamente nada para conseguir más experiencia en el juego Porque es que directamente 13 días de la temporada 8 Y ya lo ha conseguido Esto básicamente lo ha podido hacer consiguiendo muchas victorias Y jugando casi siempre en escuadrones Y bueno, lógicamente viciándose muchísimo Porque es que ha hecho incluso este chico directos de 47 horas, 34 horas Que es que vamos, yo me quedo loquísimo con de verdad vaya viciada En el próximo vídeo que suba hoy vamos a ver las recompensas que le han dado a este chico Por subir al nivel 100 y también vamos a ver un poquito mecanismos secretos Para subir más rápido al nivel 100 Para comprar cualquier skin en la tienda de objetos Ya sabéis que podéis utilizar el código DEBISICSY A todos los que me estáis apoyando os lo agradezco de corazón chicos También recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos Que acaba justamente dentro de dos semanas Si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería Estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme por los comentarios nivel 100 en Fortnite Así que nada chicos este ha sido el vídeo de ahora Dentro de muy poquito veremos las recompensas de nivel 100 Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!